Buenas tardes chicos, aquí Jorge haciendo un vídeo para el grupo de Preppers España y aquí uno de los administradores nos ha pedido ayuda con este nuevo proyecto que como sabéis es la navaja albaceteña para el grupo de Preppers España estas navajas se fabrican aquí en Albacete de forma semi artesanal por un artesano que se le conoce bastante y muchos puede que la hayáis visto pero muchos no sabéis que las navajas que habéis visto son suyas ya que fabrica para muchos feriantes y para muchos mercadillos y demás y muchas armerías y muchas tiendas con su logo este artesano es roncero y esta es la navaja que queremos presentar para el grupo como veis es una navaja de tipología albaceteña voy a enseñarlas de una en una para que lo veáis se encuentra serigrafiada con el logo del grupo como veis es una navaja de tipología albaceteña es una navaja bolsillera tiene unos 8 centímetros de hoja unos 10 y medio de mango más o menos y es una navaja pues eso para que os acompañe todos los días en vuestro bolsillo pues para las tareas más mundanas comer, pegaros una manzana cortar un poco de cuerda pegar una madera fina etcétera, etcétera, etcétera no es una navaja con palanquilla no es una navaja para darle un uso súper intensivo vale queremos que lo tengáis en cuenta estas navajas como he dicho las hace este artesano aquí de forma semi artesanal por lo que pueden tener pequeños desperfectos y cada una es única vale esta es una de las versiones vale voy a enseñaros las tres tanto abiertas como cerradas ya que como ventaja tenemos que no tenemos por qué ceñirnos en sacar una pieza u otra es decir no tenemos por qué decir pues la mayoría escoge este modelo vamos a elegir este modelo no es decir cada uno puede elegir entre los tres el que más le guste aquí tenéis la primera voy a enseñaros la segunda voy a enseñaros un poco más de cerca como veis es un paisaje posapocalíptico podríamos decirlo así voy a abrirla como podéis observar van van suficientemente duras y aquí tenéis el tercer diseño como podéis ver lo que he dicho de que puede existir pequeños desperfectos y demás por ejemplo del propio pegamento vale que se utiliza para porque estas cachas son transparentes pues puede salir alguna especie de burbujilla o algo dentro igualmente se intenta que vayan perfectas pero como todo lo que es semiartesanal o artesanal porque son prácticamente artesanales ocurre que que tienen pues sus pequeños desperfectos no es decir como buen humano tiene muy buena mano roncero pero como buen humano pues puede imprimir algún fallo a la navaja que queda hasta bonito es decirlo que no está bonito estos son los tres modelos vale como he dicho unos 8 8 con 2 centímetros tiene vale 10 y pico de hoja y vamos a realizar si puedo una pequeña prueba de corte para que veáis que es una navaja que que corta muy bien pese a que estoy cogiendo totalmente el folio doblado porque esto habría que hacerse en línea recta y lo más oblicuo posible pero son navajas que van muy 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 bien de filo y son navajas pensadas pues eso para vuestro uso diario y demás el proyecto va a salir dentro de poco vale el precio va a ser de 25 euros por navaja vale portes incluidos a península si hay alguien de canarias hay alguien de otros países o demás también podemos realizar el envío sin problema pasa que sale un poco distinto pero vamos el incremento está ajustado al mínimo simplemente lo que es el porte aquí lo importante es que el proyecto pueda salir adelante y que os guste a todos chicos vale y lo dicho podéis escoger entre las tres la que más os guste y lo bueno es eso que no tenéis por qué dejar pasar uno oye incluso podéis coger varios me refiero podéis coger una de cada por ejemplo lo único chicos se va a abrir dentro de poco el proceso de selección el proceso para apuntaros el proceso de pago y los interesados advertiros que son navajas que llevan un tiempo en fabricarse como he dicho son de fabricación semiartesanal y llevan un proceso es decir pueden tardar un poquito es decir una vez encargadas como mínimo depende del número que salgan obviamente pero como mínimo pues podéis contar con unos 15 20 días de retraso en la fabricación el envío en penínsulas casi inmediato 24-48 horas así que eso es lo de menos así que nada chicos esperamos que os gusten como os acabo de decir muy pronto se va a abrir el proceso de selección y pago y esperamos que os guste tanto como nosotros siempre muchísimas gracias por vuestro apoyo y nada semper paratus que os guste se va a abrir y nos vemos que os guste